Un joven que respondía al nombre de José Luis Rodríguez fue herido a Avala en el barrio Kennedy y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde nada pudieron hacer los galenos para salvarle la vida. El capitán Edison Pedrosa, comandante del primer distrito de policía, se ha referido a este hecho. Donde un joven resulta herido por arma de fuego, una herida que le ingresa en el hombro y le afecta la parte toráxica, desafortunadamente es trasladado al centro asistencial y en horas de la madrugada se presenta el deceso de esta persona. Se tiene hasta el momento la conducción de una persona que sabemos, por información de la misma familia, estaba con él momentos antes de los hechos, en este momento se logró ubicar ya el día de hoy, toda vez que ayer no fue posible su ubicación, está siendo conducida y se están adelantando labores de investigación con esta persona para esclarecer si tiene algo que ver o qué información validosa nos pueda aportar. El oficial expuso ante enlaces de noticias sobre los antecedentes de la víctima. Es un joven el cual, por misma información de la familia, por misma información recolectada de los familiares, había incurrido en situaciones delictivas, la persona fallecida, la persona con la que se encontraba en compañía también, podemos deducir que es una situación que puede conducir o tiene que ver con esas actividades a las cuales se dedicaba el joven, sin embargo son materias de investigación en este momento. El caso ahora es materia de investigación y con este hecho criminal asciende a 11 el número de muertos en la ciudad en forma violenta en lo que va corrido el presente año y el tercero durante el presente mes. Gracias. Gracias.